Y bueno, es que sin duda nuestro rostro, nuestra cara, es uno de los puntos de más atención y más importantes de todo el cuerpo, ya que la cara es el primer punto que vemos a muchas personas. Muchas veces las personas simplemente no quieren envejecer o simplemente pueden tener la facilidad para la formación de arrugas, sin importar cuál fuese la razón, estas personas no quieren tener ni una sola arruga y es por eso que recurren a remedios caseros muy eficaces como el que te voy a compartir hoy. Las arrugas son simples pliegues de la piel en zonas en las cuales ya no hay tanto colágeno. Bueno, para ello hay que tratar de aplicar este remedio que te voy a compartir y si quieres que el tratamiento sea más rápido procura tomar mucha agua y puedes comprar algo de colágeno en una farmacia y comer muy sano. De seguro si haces todo esto verás los resultados en menos del tiempo que imaginas. El remedio que yo hoy te comparto requiere de lo siguiente, medio plátano, una cucharadita de bicarbonato y la preparación es simplemente mezcla todo esto hasta que quede formado una especie de puré y el uso es el siguiente, hay que aplicar sobre tu rostro limpio, dejar actuar 20 minutos, retirar después de 20 minutos con agua fría y jabón y bueno, recuerda hacer todo al pie de la letra para ver resultados y por sobre todas las cosas hazlo al menos dos semanas porque estoy segura que desde el primer día vas a comenzar a ver resultados que no querrás dejarlo de hacer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!